J.M. Estudios Andahuaylas Perú ¡Nuestra música! ¡Y su verdadera esencia! Somos los guerreros carnavaleros Marcando la diferencia ¡Esto es el sentimiento que nace! ¡Desde los Andes peruanos! ¡Para alegrar los brazositos! ¡Todo suena bonito! ¡Todo se escucha mejor! ¡Cuando canta! ¡Geni, yeni corazón! ¡De Ancatina! ¡Para bailar! ¡Para gozar! Yo soy Ancatirina Yo soy Andahuaylina Con la valera soy Yo soy Ancatirina Yo soy Andahuaylina Con la valera soy Digan lo que digan Hablen lo que hablen A mí no me importa Digan lo que digan Hablen lo que hablen Poco me interesan Yo soy Ancatirina Yo soy Andahuaylina Yo soy Andahuaylina Con la valera soy Yo soy Ancatirina Yo soy Andahuaylina Con la valera soy Digan lo que digan Hablen lo que hablen A mí no me importa Digan lo que digan Hablen lo que hablen Poco me interesan Yo soy Ancatirina Yo soy Andahuaylina Campo, Campo, Campo Yo soy Ancatirina Con la valera soy Digan lo que hablen Y su bata Carnavalero Buen amamiento Aparece el cuspa Sapañaja ni carizo Duta sierra Buen am Jestem Leccionero Ou Jezada Buen am Desem Guen Escpler Bara Buen am Buen am Am U you Casi que te has derramado tu lágrima 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 A colores Casi que te has derramado tu lágrima